Voy a pegarme un buen viaje, eh. Ok, vaya. Ya os aviso. Vale, sigo calando un poco. ¿Te estás robando cubierto? No. Negativo, vemos la bengala, pero está en buena posición. Ok. Rápido. A ver, voy a ir para acá. Vale, con... Vale. Herido. Tiza 1 ha sido descubierto y estamos recibiendo mucho. Rápido ordenado. Joder. Tiza 2 ha sido descubierto. Tiza 1 ha sido descubierto y estamos recibiendo mucho. Replega, si puede. Replega, replega. Estamos un minuto del generador eléctrico. Recibido, recibido. Vale, ahora... Es que en realidad soporta green, green, explota ya generado. Vale. A ver, fuera a mi posición, conmigo. Tienes que cortar la valla, entrar y el apartado donde es un depósito de agua, darle ahí a un arco de ratón y aparecerá a sabotear. Un buen preparado. No, que me hace falta. Dos horas después. Santo, tengo un cuerpo ¿Estás bien? Negativo, estoy herido Vale, lo he... Lo he eliminado, ¿no? Al que te mató, ¿no? Es ese, ¿no? Afirmo, afirmo El Sativa está herido y he eliminado al que lo ha disparado Se está curando Este cabrón que me ha matado Nos lo vamos a llevar Pueden que los reivan Este no lo llevamos para casa A torturarlo, la mamona Vamos a abusar de él Si los canteros no están alertados Mantenemos Por toda la malla Que tranquilidad De acuerdo que estamos todavía en situación No están alertados Se ha terminado Que tranquilos Tenemos patrullas alertadas La patrulla es alertado Cuidado ¡Gracias!